Apuesto a que no sabías que el ajo negro puede transformar tus platos. Quédate para descubrir cómo lo hacemos de forma diferente en Amefruits. En Amefruits comenzamos con la selección del mejor ajo morado español y lo fermentamos cuidadosa y lentamente hasta la perfección. ¿El resultado? El ajo negro más exquisito que jamás hayas probado. Esto no es solo ajo. Es una explosión de sabor, con un sutil aroma a trufa y toques de regaliz. Es perfecto para todo, desde carnes y sopas hasta pastas y salsas. Pero no se trata solo del sabor. Nuestro ajo negro es energizante y está repleto de aminoácidos, lo que lo convierte en un complemento saludable para tu dieta. Y la comodidad también la tenemos. El ajo negro de Amefruits se presenta en un elegante estuche de 80 gramos que contiene dos cabezas. También lo ofrecemos pelado, envasado al vacío o en cabezas sueltas. Y en nuestra variedad especial, bio. Para los más exigentes hay una opción para cada cocina. Además, se mantiene fresco hasta por 12 meses. ¿Listo para probarlo tú mismo? Descubre más en amefruits.es y explora nuestras deliciosas recetas. El ajo negro de Amefruits.